El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció el inicio de la campaña Guinaldo a Tiempo Derecho, que busca reducir el incumplimiento por el no pago de este derecho laboral. Para esos efectos, el Ministerio de Trabajo habilitará la posibilidad de realizar denuncias en línea desde el sitio web, la aplicación celular Trabajo CR, el chat institucional y la cuenta oficial de Facebook. Estos canales estarán habilitados a partir del 21 de diciembre, primer día hábil para presentación de denuncia de acuerdo con la ley de Guinaldo en la empresa privada. Para facilitar la presentación de denuncias por no pago de este derecho, la oficina regional ubicada en Pérez Celedón atenderá de manera presencial los días del 21 al 24 y del 27 al 30 de diciembre, así como del 3 al 7 de enero de 2022. En nuestro país, producto de la pandemia, se aplicaron las medidas de protección del empleo, reducción de jornadas laborales y suspensiones temporales de contrato y esas tienen incidencia en el cálculo del aguinaldo. Esto quiere decir que las personas que han tenido reducción de jornada o suspensiones de contrato recibirán un pago proporcional al aguinaldo de acuerdo con los salarios recibidos durante el año. Al ser el aguinaldo un promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por las personas trabajadoras durante el año, cuando esas recibieron menos salario por tener una jornada disminuida o salario cero en el caso de las personas con suspensión de contrato. Es esta la suma que deben aportar a la hora de hacer el cálculo de este derecho laboral. La fecha límite para el pago de ese derecho es el 20 de diciembre.